En 3, 2, 1, tiempo Hablo más de los millonarios Hablar de la plata pero no es rancho Soy visionario Entendés porque yo hablo de palabras No hablas porque este kilo viene Con visionario Vos sos visionario, yo soy vicio de tu diario Negro, te reviento solamente Si no para breo, paradero Negro, no te tengo feo No te tengo feo No te metas más con él porque yo soy todo el morfeo No es que yo sea como él Un dios, yo no soy fue Porque a mí si me llaman El Prometeo Negro, no te prometo más nada Vos sos rico, despac, para dar afana Negro que me chupo un huevo Negro sabe bien lo parto Solamente porque este pibe es un niñato Somos muy rápido y yo no voy lento No aplico bien, yo te aplico todo el sufrimento No es que yo tenga el gen con nivel Yo te explico loco lo que es el sufrimiento Sufrimiento, eso lo tienes en mente Negro no componen insistentes Negro te parto a la mitad Quiero hablar de la mitad Negro no hablo más Yo no es que sea un barrio No te hablo de cuartos No es que yo te los mate Los parto a los cuartos No es que yo sea como un accidente No hables más de partir mente Te rompo los pies Última Hermano, la cagaste Sos un accidente Te tuvieron solamente Porque tuviste alta suerte Negro te parto al medio Vos no tenés nada No tenés cerebro Tiempo Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Tres entradas, 4 por 4 Tiempo Sin temática Sin temática Sin temática Sin temática Sin temática No, no te aviso con él. ¡Sigo la temática! ¡La temática! ¡No hay temática! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sabes, no comen, toma nada, quiere hablar toda mi manada. Negro, te muestro que en este momento te mato. Negro, te irá a berretir. Negro, sabes que te puedo matar, quiere reventar hasta me da. Negro, sabes que me trabo a veces, pero por los nervios. No hables más de lo que te presumen. No hables de la manada porque yo bro, pero con mi cardumen. Entendés por qué no me decís más nada. Dima improvisada y estos raperitos de mierda presumen. Presumen, te asumes solo lo que te consume. Negro, te pardo al medio, sabes que te puedo reventar. Negro, no suena nada, quiere hablarme de esto. Negro, tira tapas rafadas solamente porque son tu niñato. Sabes que te parto. Ey, este se me hace la gata, sácate el gorro. Yo consumo cual, a mí me llaman el warrior, el gorro. Entendés por fluidez, yo del mapa borro. Hay estos raperitos de mierda que se usan el gorro. Ey, hermano, novia de más warrior. Negro, sabe que te parto a diario. Quiere hablarme de warrior porque vengo cada vez solamente. Y lo reviento y lo parto. Negro, no fomento más nada. Quiere hablarme de esto. Cada rima vos no ves que en este momento solamente vengo. Y lo fomento. Este sí que nunca lo repito. Hablamos de los warriors, vos sos un dinosaurio. Me dicen mi oteodito. Entendés, yo nunca te necesito. ¿Para qué tenés lo grande? Para tenés de chiquito. ¡Tiempo! ¡No hay más réplica! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa XL! ¡Aplauso para vos!